Hijo, ¿otra vez un diarreo frigorífico? ¿Hacer un diarreo frigorífico, hijo? ¿A otra cosita? ¿A tu cama, no? ¿Por qué vayas a la cama y a tu niña cosa otra vez? ¡Ay, verdad! ¿Por el diarreo frigorífico, hijo? Ahora anda conmigo, después sumo. Sergio tiene 27 años y de momento le quedan unos cuantos más en casa de sus padres. Es joven, tiene trabajo, pero de momento el sueldo no le da para hacer malabares. Si a eso le sumamos que en casa lo tratan como a un rey, la independización tendrá que esperar. Está el trabajo mal. Me he comprado un piso, 900 euros al mes, paga luz, paga piso, paga agua, paga coche, paga teléfono. Son muchas cosas para... Tienes piso, pero no te vas. No me voy. Aparte que es que no me lo han dado todavía. ¿Y cuando te lo ven te vas? Pues veremos a ver cómo está la cosa. Te lo tendrás que pensar, ¿no? ¿Y usted como madre hay que aguantar el tirón? ¿Qué voy a hacer? Ya lo tendré que aguantar el tiempo que sea, porque lo voy a echar a la calle. Ya que lo tiene criado, ¿no? Ya que lo tengo criado, yo quisiera que se casara y se fuera a su casa a vivir, pero qué voy a hacer. ¡Mátame el hipocristales! El caso de Antonio es distinto. Colabora en las tareas del hogar para tener a sus padres contentos. Con 28 años, es ejemplo del joven con trabajo, sin compromisos sentimentales y que por su cabeza no pasa a irse de casa. ¿Eres marquero de mi casa? ¿Tú tienes hermanos? Un par de ellos, uno que se independizó, ya, menos más, y otro que le quemo un poquito. A ver si es verdad, me tengan aquí solo ya. ¿Y te quedo con todo el domicilio para ti? Me quedo con toda la casa, pues ya los próximos son los viejos. Ah, me voy. ¿Pero para siempre? No, hombre, a la hora de lo que van a hacer por ahí vendré. Su padre sabe que independizarse hoy no es fácil para un joven. Dice que sobre todo, si no hay demasiadas intenciones por su parte. Yo creo que ese es el tema. Camisita limpia, comisita a tus horas, calentita, la cama hecha y mira cómo viste. ¿Usted es de los padres? Porque hay muchos padres que dicen, es que yo no quiero que se vaya mi hijo, que me da mucha pena, que yo quiero a mis hijos cerca. ¿Usted es de eso o preferiría que se independizara? Yo los quiero cerca, pero cerca del otro extremo de la tierra. Álvaro lleva años queriendo marcharse de casa, busca intimidad y comenzar una nueva vida, pero dice que como él, muchos jóvenes no pueden permitirse el lujo de alquilar o comprar una vivienda. Y desgraciadamente la cosa no está como para poder permitirte el lujo de meterte ni en un piso ni nada, porque nosotros los jóvenes, y más concretamente en mi profesión, que yo soy enfermero, los contratos que nos ofrecen y que nos dan son cortos y una vez que nosotros intentamos meternos para poder comprar un piso, los bancos te dicen que no es de la China porque son contratos pequeños y no tiene esa fiabilidad de que tú vayas a corresponderle económicamente después para pagar el piso. Buen hijo y mejor nieto, su abuela también tiene parte de culpa de que aún no haya hecho las maletas. Mi niño se queda aquí, con nosotros todo el tiempo que sea posible, porque a él no le hacen falta de irse. Tú no ves la casa que tenemos, hijo, y lo bien que vive aquí. Pero él llega un momento en que querrá irse e independizarse y tener su intimidad. Que le den un poquito de más dinero, de ganar dinero, pero a él aquí no le hace falta de nada. Jonathan viene de buscar casa, o eso dice él. Su madre no se lo cree. Lleva años intentando convencerlo de que algún día tendrá que separarse de ellos. Él lo arregla diciendo que les tiene mucho cariño. A un joven lo que realmente se le apetece es algún día separarse de sus padres y decir, hago mi propia vida, ¿o de verdad estás tan acostumbrado a ellos que dicen, me quiero quedar aquí para siempre? Intentarlo, intentamos. Lo que pasa es que, como se está en casa los padres no se está en ningún lado. Eso lo sabe todo el mundo. Y mucho mejor cuando te tienen todas las cositas listas, sin tener... ¿Tú te ves preparado para independizarte? Sí, pero... No ha sonado muy convincente. Yo mismo me lo creo, tío. Unos no tienen medio, pero la mayoría es que vivían tan a gusto, que es que aunque tengan medio tampoco se van. Y después, ¿qué? Estamos a gusto. ¿Dónde se van a buscar un TV de cinco estrellas? Como el que tienen ahora en ningún sitio. Eso está clarísimo. Salimos a la calle y la mayoría piensa en lo mismo. De 30 años para arriba hay quien se queda en casa por gusto y quien lo hace porque no tiene más remedio. ¿Edad? 32. ¿Tú? ¿Lo mismo? 32 años. ¿Estáis independizados? No. O sea, vivís con vuestros padres todavía. Yo... Esa pregunta es de tieso, ¿eh? Yo tengo cinco o seis pisos. Cinco o seis pisos, pero vives con tu padre. Cinco... Sí. Bueno, mi madre ya me está poniendo cara de perro pachón. ¿Vale? Y entonces va a haber el momento de oírse, tío. Y ese es el problema. ¿Por qué? No, porque es que yo me llevo muy bien con mis padres. Entonces yo incluso, bueno, cuando ellos se van de vacaciones, me voy con ellos de vacaciones. Porque no me separo de ellos para nada, porque me llevo estupendamente con ellos. No es otro problema. Estoy en el taco realmente, pero ya te digo, es que no me hace falta ahora mismo. Un sueldo de mil euros con mucha suerte, un alquiler de 500 euros que hace, como vive de forma normal, ¿no? Y después comprarte un piso donde y sin poder elegir. Porque aquí en Triana, quienes queremos vivir en Triana, ¿qué hacemos? Entonces, hombre, la verdad que cuando tú estás en casa de tus padres y quieres independizarte, pero no puedes exactamente como tú quieres vivir, pues ralentiza ese proceso. Ya lo ven. Disparidad de opiniones ante un tema que a muchos preocupa que otros se lo toman con sentido del humor. Y yo, particularmente, de momento, tampoco quiero darle muchas vueltas a la cabeza. ¿Qué pasa, hijo? ¿Y el programa como he hecho hoy? Estupendamente. ¿Qué hay de comer, mamá? Ahí tienes macarrones. Venga, que la mesa está puesta y el cuarto año está preparado. Madre, no hay más que una. 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 Madre, no hay más que una.